Residentes en la calle J de los Jardines se quejan por el mal estado que impera en gran parte de las calles y caminos vecinales de la localidad. Cuando yo le voy a dar especialmente esta calle, como ustedes ven la muestra, mire que de Enrique estuvo ahí. A los dos meses de tomar la posición vino y vio el de Enrique, que fue el tiempo de agua. Dijo, denme un mes para nosotros continuar eso, para resolver ese problema. Mira el tiempo que va, da más esperando. Ahora el problema se ha puesto más grande, porque cuando él vino, como ustedes pueden ver, dame un pedacito allí, mira ya está aquí. Ya sea otro solaje, aquí hay dos casas allá abajo, están afectadas, están cuarteadas. Y ya no es una, ni dos, ni tres veces, varias veces se ha llamado que ellos vienen y nunca van a venir a hacer nada. Ya no estamos esperando a ver si por favor, toma un poquito de conciencia, solamente con este hoyo, sino con el barrio, la comunidad entera que está así. Califican como intransitables las vías, por las grandes y profundas grietas que poseen. Bueno, aquí veo yo como que la gente ya no puede transitar con el asunto de los caminos, como está como la calle, pero vamos a decir caminos, ya no son calles. Queremos que el alcaide tenga misericordia, tenga amor, tenga piedad y pase por aquí para que vea como está esta calle de la Jota, calle Jota, de los Ayrines, donde nosotros ni un motor, casi ni la gente podemos transitar por unos hoyos que el agua ha hecho durante muchos años. Para NTN, Joan Nicordero.